No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín y hágalo pronto porque los tiempos se están acercando. Vamos a continuar el estudio de Devarim, de Deuteronomio para los nuevecitos. Recuerden que son las palabras de reproche que Moshe está diciendo al pueblo y es un recordatorio de la Torah. Vamos por favor a abrir nuestra Tanaj, lectuar a Sefe de Akadosh, abriremos el libro santo para que se entienda para los nuevecitos y vamos a Deuteronomio capítulo 10. Vamos para allá amados, ¿estás gozoso? Bendito es Yahweh. En la medida de lo posible o de lo necesario, más bien yo iré interrumpiendo a nuestro amado Ag, no es una irreverencia ni falta de educación, es para que pueda yo ir ministrando. En aquel tiempo Yahweh me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Ahora, en las Parashot y en los anteriores libros de la Torah, ya expliqué por qué Moshe tuvo que quebrar las tablas. Si no las hubiera quebrado, Israel en ese momento hubiera desaparecido. Entonces tiene que ver algo con Rahim y tiene que ver con el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Porque las tablas fueron rotas. A Yahshua HaMashiach no le quebraron ningún hueso porque está profetizado, estaba profetizado. Pero sí sufrió por nosotros. Amén. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte de medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Yahweh. Ahora, esto aclara muchas dudas que me han estado hablando por teléfono. Que si las segundas tablas ya no las escribió Elohim sino Moshe. No, las escribió Elohim. Baruj Hashem. Omen. Sigue. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y ahí están como Yahweh me mandó. Que había en el arca las tablas, la vara de Aarón y Maná. Sigue. Después salieron los hijos de Israel de Berot-Benehacán a Moshe. Allí murió Aarón y ahí fue sepultado. Y en lugar tuyo, en lugar suyo, tuvo la que una a su hijo Eleazar. Eso está en el libro de números y ya lo vimos lo tienes en la página gozoipaz.mx, en audio y en video en YouTube. Sigue. Y de ahí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jodbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo, apartó Yahweh la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Aleluya. Ahora, anoten del verso 8, la tribu de Leví, o Leví, porque se pronuncia como W, demostró lealtad y entrega a Elohim. La tribu de Leví demostró lealtad y entrega a Elohim. Por eso los apartó. ¿Amén? Ahora, pongan atención acá. Cuando el Eterno aparta algún varón, algún hermano, alguna Jod, alguna hermana, muchos que no conocen a Yahweh, que no son temerosos, tienen envidia. Dicen, pero ¿por qué él? ¿Por qué él tiene esos dones? ¿Y por qué no me los dio Yahweh a mí? Porque él prueba los corazones y aquí lo que encontró el Eterno en la tribu de Leví es que demostró lealtad y entrega a Elohim. Por eso los apartó. Entonces, no se trata de competencias ni de envidias. Pero ¿por qué una persona es apartada? Porque se consagra totalmente al Eterno. Ahora, vamos a ver tres ejemplos de los cuales vamos a entender entonces por qué apartó a la tribu de Leví nuestro Elohim Yahweh. La primera. Mira, en Egipto se conservaron fieles y no se asimilaron hasta que Elohim los liberó. Ahora, te dejo de tarea entonces que revises el libro de Shemot y el libro de Números están en la página explicados, si no verso por verso, pero sí capítulo por capítulo. Y encontrarás que la tribu de Leví se mantuvo fiel al Eterno. Entonces, en Egipto se conservaron fieles. ¿A quién? A Yahweh. Y no se asimilaron hasta que Elohim los liberó. Número dos. En el pecado del becerro de oro, me dicen cuando pueda continuar, fueron los únicos que reaccionaron y se juntaron con Moshe. ¿Fue así? En el pecado del becerro de oro, fueron los únicos que reaccionaron, reaccionaron y se juntaron con Moshe. Y tú encuentras la explicación en los audios de la página gozoipaz.mx. Entonces, aquí el Eterno estaba viendo eso con agrado, que se mantenían leales a Él, a Yahweh. Número tres. Hay la constancia de que al quererse regresar muchos a Egipto, los levitas o los levín no los dejaron. No los dejaron que se regresaran. Aleluya. Ahora, entonces, ponle tus apuntes. Por lo tanto, el Ojim les dio el privilegio de, me dicen si no voy muy rápido, si voy bien, vamos bien. Número uno, cargar el Arca Sagrada, o sea, llevar el Arca Sagrada, es un privilegio, cargar el Arca Sagrada. Número dos. Oficiar ante el Ojim para servirle. Número tres. Bendecir en su nombre, en el nombre de Yahweh, a Israel. Virkat Kohanin. Virkat Kohanin. La bendición. Cada vez que bendecimos a nuestros hijos, al pueblo, al pueblo, llevar el Jeja Adonai Yahweh, Beishmereja, Yadonai Yahweh, Panabelela, Bihuneja, Esa Adonai Yahweh. Panabeleja, Bihuneja, Beasheleja, Shalom. Entonces, ese privilegio tienen los levitas. Ahora, hay un porqué, ahí tienes las tres causas del porqué. ¿De acuerdo? Es muy común que entre el pueblo haya envidias, porque la gente no conoce bien al Eterno, no tienen temor del Eterno, etc. Entonces, vamos a ver qué es el temor al Eterno, aunque ya en muchos audios se ha explicado todo, lo que les he explicado humildemente, les comparto lo que es el temor al Eterno. Bueno, ahora, para llegar a eso, vamos a seguir leyendo. ¿Quedó claro lo de los levitas? ¿Sí? ¡Aleluya! Bueno, entonces, el 8, el 9, por favor, al 12. Por lo cual, Levi no tuvo parte ni la edad con sus hermanos. Yahweh es su heredad, como Yahweh Tolohim le dijo. Así es que ya lo hemos explicado mucho. Bendito es Yahweh. ¿Omen? 10. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Yahweh también me escuchó esta vez, y no quiso Yahweh destruirte. ¡Aleluya! Y me dijo Yahweh, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres, que les había de dar. Ahora pues, Israel, que pide Yahweh Tolohim de ti, sino que temas a Yahweh Tolohim, que andes en todos sus caminos y que le ames, y sirvas a Yahweh Tolohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide el Eterno de nosotros. Eso es lo que pide, que le temamos. Pero no por terror, y ya lo expliqué en profundidad del alma y de la mente, que si alguien le teme al Eterno porque no se vaya a quedar sin trabajo, o se vaya a quedar sin trabajo, perdón, o que se vaya a enfermar, ese es un temor vago, porque la persona solamente está pensando en ella. Pero si se teme al Eterno por quien es él, ese sí es el verdadero temor. ¿Qué es lo que pide el Eterno? Dice, ahora puedes extraer, ¿qué pide Yahweh Tolohim de ti, sino que temas, subraya temas? A Yahweh Tolohim que andes en todos sus caminos, aleluya, todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Yahweh Tolohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Es muy raro ver un levita que no exalte bien al Eterno. Es muy raro. Desde acá mismo en la congregación se va anotando quienes, es muy probable, es muy probable que vengan de levitas, de Levi, es muy probable. Hay el que salta así, como se le pega la gana y eso con, no, es muy probable que ese no sea levita. Ese es un signo. Ahora, del verso 12, pon por favor, amado, temor a Elohim. Así como hay niveles del alma en Nishmah 1, 2, 3, que lo dijimos, y el Malhud, que es el que ya está consagrado a la vaca 12, a hombre o mujer, también en el temor hay niveles. Entonces ponga el número 1 y vamos a empezar con el nivel más bajo, el nivel más inferior de temor a Elohim. Vamos a empezar al revés ahora. Ya le pusieron el temor más bajo o el temor más inferior. Es el temor al castigo. Eso ya el sol había administrado entonces hace un momentito y hace algunos días, en profundidades del alma. El temor al castigo. Es que si yo hago esto, el Eterno me va a castigar. Me puedo quedar sin trabajo, me puedo enfermar, pueden secuestrar a alguno de mi familia. Es un temor muy vago, es el más bajo. ¿Sí queda claro? Si tú hasta la fecha, ahora vamos a analizar, recuerda que aquí no se explica la Torah así, rápido, no, ya acabamos los cinco libros de Moshe, no, nos vamos aplicando a nuestra vida. A ver, cada uno de nosotros aquí y allá, empezando por mí, a ver, ¿por qué temo al Eterno? ¿Porque le amo? ¿O porque tengo miedo de quedarme sin consultas médicas? Pero cada quien en su profesión, o en la vida, en lo que tú tengas. ¿Por qué temes al Eterno? ¿Por qué estás acá hoy en Shabbat? ¿Porque es el día de adoración? ¿O porque tienes temor a perder tu negocio, tu salud, tus inversiones, o tu coche, etcétera, 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 etcétera? Número dos, hay un ferviente temor, eso es más arribita, hay un ferviente temor de transgredir los mandamientos. Bueno, eso es más aceptable, pero no es lo mejor. Hay un ferviente temor de transgredir los mandamientos. Por lo tanto, la persona es fiel a Elohim. Bueno, a ver, ustedes me dicen cuando pueda continuar. A veces eso se vuelve religiosidad. A veces eso se vuelve, ¿qué dije? Y entonces lo que se teme es transgredir los mandamientos por no hacer bien un mandamiento. Se tiene temor de no hacer malas cosas en cuanto a los mandamientos. Una mitzvá es una mitzvá, es un mandamiento, me refiero a que es único y si el Eterno nos da la oportunidad de guardar una mitzvá, como ayer lo administraban los tefilim, lo voy a hacer lo mejor que pueda yo. Pero no voy a temer al Eterno por ello, por no fallar en hacerlo perfecto. No estoy diciendo de pecado. Estoy diciendo de no fallar en ejecutar el mandamiento. No sé si me doy a entender. ¿Sí me doy a entender? No, ¿verdad? Entonces, a ver, ferviente temor de transgredir los mandamientos. A ver, tenemos primero que hacer una oración y después en Shabbat, en inicio Ereb Shabbat, el Netilá Yadayim. Ah, pero se me olvidó el cantar el Ismael Israel. Se me olvidó. Y entonces yo, si yo tengo un temor terrible de transgredir el mandamiento, o sea, en cuanto al orden, estaría yo frito, estaría yo mal. Pero es bueno eso, sí, es bueno hacer bien los mandamientos, sí, pero vamos a ver cuál es lo mejor. Número tres, temor de fallarle a Elohim. Eso está mejor. Temor de fallarle a Elohim. Y ponle, igual a adoración. ¿Puedo continuar? Igual a no defraudar su confianza. Eso está mejor. Ahora vamos a ir entonces de arriba hacia abajo. El temor de no fallarle a Elohim, no en cuanto que yo haga perfectamente bien un mandamiento. Porque esas son cargas a veces que acaban con el alma. Entonces, a ver, el temor de no fallarle a Elohim, no defraudar su confianza, él es mi Abba, él es nuestro Padre, entonces no le vamos a fallar. Vamos hacia abajo, entonces ahora al revés. El no, el ferviente temor de no transgredir el mandamiento, pero, no me refiero a no adulterarás, lógico que no vamos a adulterar. Pero en cuanto, vamos a suponer el orden de un sidur, para que quede más claro. ¿Sí? 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 Entonces, a ver, si yo dijera, se tiene que prender la menorá a los cinco minutos con diez segundos antes de que inicie el Shabbat, antes de ponerse el sol, porque si no, entonces ya transgredimos la... eso cargaría el alma. Pero lo más bajo es el temor al castigo. De decir, bueno, si yo le fallo el ojín, me puedo quedar sin trabajo. Ya quedó más claro. Lo mejor es la fidelidad a él. Aleluya. Si tenemos fidelidad a él, no tendremos temor de fallar en un sidur, aunque tenemos que tener cuidado de guardar el sidur. Pero si a mí se me olvidara, por ejemplo, hacer un cántico, por ejemplo, como ayer. A ver, les voy a poner un ejemplo claro. Y no por eso no dormí. Como fue un poquito diferente el sidur, entonces, a la hora que estaban cantando los Sanjín, yo estaba adorando al Eterno con todo mi corazón y no dije un poquito, segundos después dije la oración al ismoa con shofar. Vamos a escuchar el shofar. ¿Quién lo notó ayer? ¿Y por qué me juzgas? Ah, es cierto. No. ¿Quién lo notó? A ver. Uy, ya no hay miedo entonces. Tienes temor al castigo. ¿Qué pasó? Yo soy humano. Entonces, a ver, la cuestión esta se me olvidó. No se me olvidó. Estaba yo exaltando al abacados, dándole toda rabá por mil cosas preciosas que me ha dado y de los que me ha librado. Y entonces en eso acaban de cantar y empiezan a tocar al ismoa con shofar. Pero no por eso en la noche. No puedo dormir. Transcribí un mandamiento. No lo hice perfecto. ¿Es pecado eso? No. Sí, sí, se va quedando claro. Aleluya. Pero desgraciadamente mucha gente si toma eso a la ligera entonces acaba el sidur hecho pedazos. Ahora, no me da gusto contarte esto pero tampoco no es pecado lo que cometí ayer por segundos más tarde decir la tefila. Ahora, si tú tienes temor de fallarle a la vaca dos entonces estás en adoración porque estás temiéndote fallarle a Él no por lo que te deje de dar. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora el mismo verso 12 lo van a leer todos por favor a una sola vez vos o men. Ahora, si tú lees el verso 13 dice que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad ahora la bendición y prosperidad llega después de que buscamos al Eterno pero con amor sincero si lo buscamos sinceramente Él nos bendice y nos prospera en todo recuerda lo que he ministrado esta no es una congregación de prosperidad donde se viene entre prosperidad y dinero y dinero no, no, no dos el Eterno no es un cheque en blanco tres el Eterno no es una tarjeta de crédito porque somos mesiánicos somos mesijín creemos en el Abacadosh creemos que Yahshua es el Mashiach creemos y guardamos los mandamientos por temor a Él ahora por una una fidelidad a Él ahora anoten esto el temor la finalidad debe ser el amor a Elohim no el miedo el temor la finalidad es amor a Elohim no el miedo a Elohim ahora va quedando más claro todavía amados a ver lean lo que acaban de escribir Amen Aleluya es por amor que lo hacemos Amen Él ya tiene resuelto todo lo que va a pasar la semana que entra para nosotros para todos allá y acá Él ya tiene resuelto eso para Él no es ningún problema ahora no por eso nos vamos a cruzar de brazos no tenemos que trabajar después de Shabbat y trabajar fuerte para ganarnos el pan ¿de acuerdo? ahora lee por favor sigue hasta el 16 He aquí de Yahweh de Elohim son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella entonces si Él es mi Abba ¿qué problema tengo yo para la subsistencia? nada a ver todos el 14 Amen He aquí de Yahweh de Elohim son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella ¿cuál es el problema? nada adoramos aquí bien yo no estoy preocupado porque a ver ¿cuántos enfermos voy a operar mañana? ¿cuántas consultas voy a tener en la semana? no, 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 no ahorita no mi agenda la dejé allá la médica la de Roe está acá la médica ahí están las citas etcétera eso ya está allá ya 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 está citados y lo que el Eterno bendiga en esta semana no me tengo que preocupar por eso ahora es el momento de disfrutar el Shabbat aleluya aleluya muchos no lo han entendido así por eso siguen sufriendo y por eso no cantan como deben de cantar y por eso no aplauden y danzan como deben de danzar debes de hacerlo bien 15 solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros desde todos los pueblos como en este día ¿qué padres está hablando? Abraham y Zayacob ¿de qué padres está hablando? ahora 16 circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servicio todos el 16 amén ahora anoten el 16 eliminar la apatía a muchos les cayó como bomba eliminar la apatía es decir la apatía es las ganas de trabajar en este caso por nuestro lojín ¿amén? eliminar la apatía porque la apatía ponlo tal cual te lo voy a te lo voy a dictar tapona los sentimientos una persona ya no quiero ir a la congregación ¿por qué? te hicieron algo malo nada no me hicieron nada el roe te hizo algo malo no, no me hizo nada pero ya no quiero ir apatía se taponan los sentimientos cuidado porque ministré en este miércoles por eso ya se va a sacar el MP3 de profundidades del alma y la mente el endurecimiento de corazón es que el eterno no le permite a una persona arrepentirse si recuerdan los que vinieron el miércoles el endurecimiento que tuvo el faraón es que el eterno es lo peor que le puede suceder a una persona es que no le permite arrepentirse y aunque quiera la persona ya está cegada tapona los sentimientos cuidado mucho mucho cuidado en la Tanaj dice claramente que no se deje uno de congregar como algunos tienen por costumbre el Brijar es la inspiración del Ruajacodis Apocalipsis es la inspiración del Ruajacodis estamos viendo como se están cumpliendo las profecías al pie de la letra entonces el Brijar es la inspiración del Ruajacodis ese es el problema de la apatía entonces a eso se está refiriendo circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras servis endurecimiento y no endurezcáis porque si tú te endureces el eterno endurece tu corazón y te evita el arrepentimiento eso puede ser lo peor es lo peor porque siempre estamos diciendo Israel arrepiéntete o tú te encuentras a una persona y le dices arrepiéntete o a otra arrepiéntete 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 pero lo peor es que ya la persona no puede ver más allá de su nariz no ve ya hay una opresión o una posesión demoníaca tremenda y ya no hay oportunidad para arrepentirse eso es lo peor amados no vayas a caer en apatía sigue viniendo a la congregación cumple con tu ministerio si no tienes ministerio pasa y dice Roe que ministerio me da usted según tus actitudes se te da un ministerio y todos a servir al eterno y bien bien aleluya eso es circuncidar el prepulso pero del del corazón ahora nada más el 17 aleluya él es el único juez justo él no toma cohecho no es como los jueces de la tierra ahora en el caso porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim es juez de jueces ese es el original pónganlo así es juez de jueces todos los jueces de la tierra estarán sometidos a Yahweh están sometidos ahorita pero de una manera parcial pero algún día estarán sometidos totalmente a Yahshua HaMashiach amén porque Elohim es es juez o sea Yahweh es juez de jueces aleluya él es el único grande poderoso y temible que no hace excepción de personas que no hace excepción de personas fíjate muy bien esto a ver los cristianos dicen es que no hace excepción de personas y el Rue de Palacios no deja el pastor Palacios no deja entrar a las fiestas a los incircuncisos se cree más que Dios no eso no tiene que ver nada cuando dice no en primer lugar a ver no hace excepción de personas él acepta a todos para arrepentimiento y Asha Hamashiah no hace excepción de personas para arrepentimiento para que las personas se arrepientan y entren a todos los pactos guarden bien la Torah a eso se refiere aleluya no va a ser excepción de personas por otro lado alguien que quiera darle un cohecho como quien lo va a comprar él es dueño de todo si queda claro y tu dirás no si Roe eso es ese ejemplo que puso usted es tonto cuando lo voy a tratar de comprar acaso no has pensado que por poner una moneda como ofrenda piensas que ya compraste al Eterno aleluya si lo has pensado claro que si piensas que con eso ya lo compraste no todos pero algunos si o muchos si y entonces tu piensas ya lo compre ya di mi ofrenda ya estoy muy bien no hombre te das cuenta que giro di que giro nos dio al Eterno más bien porque yo estuve orando porque el Ruach es ministrar a bendito es el Abacadosh entonces tu dices yo ya cumplí con mi ministerio ya puse una moneda pienso que ya piensas que estas bien no 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 hay que vivir en Kedushah amén aleluya anoten del 17 su poder domina a todo lo que la gente le atribuye poder a eso se refiere el Pazuk el verso su poder domina a todo lo que la gente le atribuye poder cuando terminen de escribir esta frase me dicen un homen amados a ver ahora leanlo por favor amados entonces entonces en la traducción dioses dios de dioses así dicen las traducciones pero a que se refiere a ver la persona hace de una medallita milagrosa su dios su protector siente que si se pone la medallita no le va a pasar nada en la calle o le prende sus lumbreras ahí sus velas a su virgencita x o z ¿de acuerdo? y piensa que ese es su dios que lo va a proteger pero el ohim Yahweh Sebaot el domina sobre todo lo que la gente le da o piensa que tiene poder ¿si quedó más claro ahora? ¿si quedó más claro ahora? por eso tú y yo no tenemos nada de eso nada ahora hay un audio en la página gozoipaz.mx que le titule ¿en quién tienes puesta tu fe? en forma de pregunta ¿en quién tienes puesta tu fe? y ahí doy una lista grandísima o cuando menos algo extensa de lo que la gente le atribuye poder de buena suerte talismanes amuletos son para la buena suerte los talismanes son para alejar el mal cosa que es mentira entonces eso es a lo que se refiere el paso 17 ¿quedó claro? ahora ¿a qué le tienes tú confianza? decíamos la mesus sale si le damos un beso porque está el maestro de los mandamientos una parasha pero no porque yo la ve se voy a tener buena suerte porque si no entonces se utilizaría como amuleto ¿queda claro? si queda claro lo hacemos porque nos nace hacerlo pero no porque nos dé buena suerte mucho cuidado el diablo ya su camiseta le reprende es habilísimo para engañar mucho mucho muy hábil para engañar tengan por favor tengamos todos mucho cuidado verso 18 al 20 que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido bendito es Yahweh nadie se queda sin comer nadie y tú dirás si los de África hay cosas que vamos a platicar después o te los platico después hubo maldiciones sobre Abraham o lanzaron maldiciones a Abraham y muchos pueblos africanos por eso mueren de hambre eso hay que verlo después hasta en la historia está 18 perdón el 19 amaréis pues al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto a Yahweh te lo jim temerás a él solo servirás a él seguirás y por su nombre jurarás aleluya entonces está permitido jurar por el nombre de Yahweh sí pero no utilizar el nombre de Yahweh en vano ahora del 20 aquí hay muchas formas anótenlo hay muchas formas de hacer oración hay oraciones matutinas lo hacemos vespertinas lo hacemos nocturnas tú oras en la mañana punto que no hagas la oración de Shajarit o de Minjá etcétera etcétera pero tú oras en la mañana a mediodía en la noche ¿de acuerdo? sí sí ahora anoten esto porque porque me apego a la Torah ponlo personal a ti porque me apego a la Torah porque Yahweh bueno Yahweh nos dice y ayer lo vimos en la administración de los tefilín que lo hagamos en la mañana y en la noche al acostarse cuando te levantes cuando vayas por la calle etcétera 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 todo el tiempo tenemos que estar orando ¿es así? Amen ahora jurar dos puntos y seguido solo con temor absoluto de Elohim ¿quién puede jurar o con el nombre bendito solo con temor absoluto de Elohim? ser fiel servidor me dice no no men y haber logrado el grado así como hay grados de los mazones reprendemos eso en el nombre grande Yahshua Mashiach aquí es haber logrado el grado de apegarse a él a Yahweh Amen Aleluya el grado de apegarse a él entonces así una persona entonces puede jurar en el nombre bendito de Yahweh el un gran porcentaje y lo digo con tristeza no estoy juzgando a nadie no me creo juez no nada pero es lo que veo yo todos los días un gran porcentaje del pueblo mesiánico no al 100% no está en santidad entonces por lo tanto no jurar en el nombre de Yahweh para no maldecirse ¿de acuerdo? ¿si se escuchó? ¿si se escuchó? cuando se estaba en el mundo oíamos mucho una frase te lo juro por Diosito lindo ¿qué es eso? pero pues ese Dios quien sabe quien sea pero aquí estamos hablando del único Elohim vivo y verdadero Yahweh Yahshua es un hombre recuerda que Yahshua no es otro Elohim recuerda que Yahshua no es otro nombre es el mismo nombre de Yahweh ¿es así? vamos cualquiera que tenga masa gris lo entiende entonces todos los entendemos acá ¿si lo entendemos bien así? ¿o estás hablando de otro nombre? no es el mismo nombre ¿es el mismo nombre? ahora pongan mucha atención aquí todos y allá por favor amados si el eterno lo permite el próximo Erev Shabbat en inicio de Shabbat les voy a compartir un tema sobre lo que decía yo sobre la batalla de Armagedo no tanto entrando a la batalla pero si algo y entonces vamos a demostrar aún más con la Tanaj que el que viene es Yahweh Yahshua el viene es un solo Elohim ¿amen? siga él es el objeto de tu exaltación y él es tu Elohim que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Yahweh te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud aleluya ahora fíjense muy bien él es el objeto de tu exaltación y él es tu Elohim él es el objeto o sea solamente a él objeto no en cuanto a objeto donde todo lo uno está diciendo no van a ir reverentes la finalidad es solamente exaltarle a él en el mundo hay cantidad de canciones por eso no escuchamos nosotros música mundana pero no te quiero recordar algunas sin embargo hay esto se le cantaba a la novia y se le ponía como lo mejor no quiero recordarte nada pero si no después la tonadita como que se pega y eso no es correcto pero pero porque la gloria eres tú quien recuerda esa vamos el título pues la gloria eres tú como que una señora ahí pues está bien será muy amada tuya pero ella no es la gloria es Yahweh si es así y entonces si analizamos si analizamos muchas canciones estábamos bien perdidos todos empezando por mi totalmente perdidos hasta que el etero por su inmensa nos tocó el corazón bendito es él aleluya yo no digo mira le puedes componer porque hay hermanos que me han escrito o que me dicen Roe le compuse una una canción a mi prometida bueno si no habla de tanta idolatría de que es la reina de no sé dónde etc pues está bien pero hasta ahí nada más pero otra cosa ya no ya no después me enseñan sus letras tengo aquí varios en la mira que me consta que hayan escrito entonces por favor no 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 irnos más allá aleluya ahora vamos a ir con el 11 capítulo 11 queremos aprovechar amén amarás pues a Yahweh y guardarás sus ordenanzas sus estatutos sus decretos y sus mandamientos todos los días todos los días todos los días en Shabbat y fuera de Shabbat todos los días ayer que les ministré sobre los tefilí no es nada más colocarse los y ya es estar pensando mira de hecho cuando se los coloca uno no habla tiene uno que estar concentrado en lo que está uno haciendo y no es un ritual religioso es que es algo tan sublime ayer yo tuve que ir explicando las vueltas etc pero pero tenemos que estar consciente a quien le estamos dedicando nuestra tefilá aleluya come todos los días repite conmigo todos los días todos los días más fuerte no te olvides no un día sirviéndole a Hasatán y a su comercial le reprende y otro día a nuestro lojín ¿qué es eso? no dos y comprended hoy porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Yahweh vuestro lojín su grandeza su mano poderosa y su brazo extendido es que ellos ya no les tocó ver cuando se abrió el mar rojo recuerda que ya le está hablando a la otra generación si queda claro ellos no vieron el maná o cuando menos perdón ellos no vieron descender el fuego en el monte no vieron que se abrió el mar rojo etcétera etcétera sigue y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón rey de Egipto y a toda su tierra eso no lo vieron ellos por eso le está diciendo le está recordando cuatro y lo que hizo al ejército de Egipto a sus caballos y a sus carros eso no lo vieron tampoco como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros y Yahweh los destruyó hasta hoy aleluya cinco y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar y lo que hizo con Datán y Abiram hijos de Eliab hijo de Rubén como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel ahora anoten del seis Moshe era un caballero no lo anoten así anoten así verso seis pero yo si les digo que Moshe era un profeta un varón de lojín no lo idolatro pero un varón de lojín ungido con el oaxacodes pero era un caballero porque si tú te das cuenta anótelo verso seis no menciona a Coraj aquí nada más dice Datán y Abiram no menciona a Coré a Coraj número uno porque estaban sus hijos presentes ahí porque estaban sus hijos presentes te acuerdas que sus hijos si se unieron a Moshe estaban sus hijos presentes y eran buenos sus hijos de Coraj vamos bien y número dos Datán y Abiram usaron a Coraj si tú recuerdas bien la parasha usar una Coraj para rebelarse para rebelarse porque él podía haber dicho acá en las palabras de reproche en el verso seis y recuerden lo que hizo Datán, Abiram y Coré o Coraj pero no lo menciono no lo menciona perdón ¿si queda claro? sigue Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Yahweh ha hecho guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla subrayen seáis fortalecidos necesitamos mucha fortaleza y entréis y poseéis la tierra ahora vamos hacia la nueva Yerushalayim primero al milenio aleluya entonces fortalécete ora ayuna póstrate jime júntate con los santos con los caros no te juntes con gente enclenque porque te vas a enclencar más mejor todos los enclenques busquen a los más grandes estoy hablando así tal cual alguien que está debilucho en la fe no sabe lo que va a hacer para que te acercas a él mejor jálalo y vayan con un cados de acá y de allá y que sea ministrado aleluya 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 tú vas al médico cantidad de gente llega y dice oiga no me puede restar unas vitaminas si como no inyecciones no 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 capsulitas que no duelan etcétera pero quiere vitaminas tú no quieres unas vitaminas ¿quién quiere vitaminas? ahora lo primero que pedimos es ser fortalecidos queremos estar fuertes para servirle bien a la vaca 2 aleluya seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra solamente los esforzados dice la vaca 2 amén nueve y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Yahweh vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel aleluya sigue la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza sigas la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo tierra de la cual Yahweh Tolojim cuida siempre siempre están sobre ella los ojos de Yahweh Tolojim desde el principio del año hasta el fin aleluya ahora hasta ahí nada más verso 12 desde principio de año anótenlo tal cual porque esto en la Torah tiene un sentido desde principio de año se juzga y determina la producción y los beneficios que se obtendrán podemos continuar hasta el fin de año o sea que Yahweh en pocas palabras no lo anoten Yahweh nuestro Elohim nos cuida desde el principio hasta el fin bendito es el ese es el significado en la Torah dice desde el principio del año hasta el fin repite conmigo eso entonces desde el principio del año el eterno el eterno bendice a Israel y juzga y determina la producción los beneficios que se obtendrán se van a obtener hasta el fin de año nosotros debemos de esforzarnos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? a cualquiera le interesa cada día ganar más plata no somos navarientos ni codiciosos pero ciertamente tú quieres darle de comer mejor a tus hijos tú mismo quieres comer mejor y tener para compartir con otros eso es lógico no estoy hablando de codicia y avaricia esos pecados son abominables hay audios sobre la avaricia y la codicia en la página gozoypaz.mx no, no, no no estoy hablando de eso pero ciertamente el eterno nos ve con ternura nos ve bien porque somos sus hijos a pesar de que no somos no somos muy buenos solamente él es bueno aleluya verso 13 si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando a Yahweh vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma hasta ahí nada más el 13 vamos a ver varias cosas del 13 dice a ver dice si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando a Yahweh vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma hasta ahí me voy a quedar vamos a ver número uno Elohim domina el universo nosotros nosotros oramos el Ismael Israel que tenemos un solo Elohim Ismael Israel Adonai Elohim Adonai Yajad oye Israel Adonai nuestro Elohim uno es Yahweh uno es entonces nosotros si él domina todo el universo y entendemos claramente que Elohim es uno no tenemos que pedirle a otro Dios a una imagen etcétera 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 esto parece parece como redundancia redundancia pero no lo es a ver si yo tengo fe en él porque voy a traer un anillito o un listoncito de cabal arrojo aquí para que me vaya bien si yo tengo confianza en Elohim queda claro no estamos hablando de la casa de Israel con su idolatría estamos hablando de la casa de Judá con la cabala entonces la cuestión es esa concientizar ahora mucha atención amados mucha atención se acaba de ministrar un amado de la casa de Judá él era cabalista ahora la cuestión es esta que muchos creen que Yeshua es el Mashiach pero no sueltan la cabala ahora la bella noticia es que este nuevo Ag de casa de Judá cree que Yeshua y Yeshua es el Mashiach cree que Yeshua y Yeshua es Elohim uno solo y dejó la cabala porque el problema es ese que nos estamos encontrando ministramos casa de Judá él es el el eterno es el que nos usa bendito es él y le hablamos un caso si Yeshua es Mashiach pero mi cabala no me la toques no pero es que eso se contrapone porque es tradición oral y muchas cosas reencarnación y demás pero vamos yo creo que exaltar al eterno por este nuevo Ag que dejó todo por seguir a Mashiach Aleluya y así el eterno traiga más casa de Judá que deje todo por seguir a Mashiach Yeshua bendito es el Aba que Dios Aleluya bendito es Yahweh más el Tobaj ahora dice entonces vamos a va a leer nuestro Ag el 14 nada más yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite el eterno es bueno con nosotros el eterno es muy bueno con nosotros ahora en el verso 13 aquí está redundando o remarcando que lo más importante es guardar la Torah entonces hay que estudiar mucha Torah y entonces estudiamos Torah le vamos entendiendo y entonces si le vamos entendiendo comprendemos la Torah y la guardamos mejor cada día de acuerdo si por eso es importante que vengan y se nutran y si no puedes venir los miércoles escucha los audios tiene los videos del alma y de profundidad del alma y de la mente ya están todos los videos hasta el penúltimo en el canal Shalom 132 de Youtube y en la página en audio así que no nos está de parte de nosotros no nos estamos atrasando lo vamos subiendo con los ajim rápido 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 ahí está el alimento tómalo tómalo va a ser para tu bien de acuerdo ahora fíjate muy bien como dice el 13 si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy pero los había dado 40 años antes como es eso de hoy hoy es igual a que no son antiguos la Torah no ha pasado hoy igual a que los mandamientos no son antiguos no pasan de moda ponle tal cual y son dados hoy aleluya entonces vamos aprendiendo más mandamientos hoy bendito es Yahweh ahora del verso 14 puedo continuar ahora no anoten esto porque ya está anotado en números ya expliqué que aparte de las temporadas de lluvia generalmente llueve en la noche generalmente no siempre generalmente llueve en la noche cuando estamos dormidos estamos descansando y amanece ya si ya pasó el temporal amanece ya despejado y podemos entonces trabajar el eterno manda la lluvia inclusive cuando estamos descansando para que él es bueno si tan solo comprendiéramos que bueno es Elohim le exaltaríamos más pero hay que comprender quién es él para exaltarle con todo el corazón bendito es su nombre ahora anoten del verso 14 eso ya se los había dictado en números lo que les acabo de explicar anoten el 14 la producción depende de lo que Elohim decrete la producción depende de lo que Elohim decrete para su sustento aleluya aleluya ahora me voy a ir un poquito nos vamos un poquito más rapidito queremos avanzar sigue el 15 nada más dale también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás ahora verso 15 recuerden dar prioridad a los animales si recuerdan eso en cuanto darles de comer en cuanto darles de comer no lo que pensaba Rubén en la tribu de Rubén se acuerdan que dejaban al último a sus niños si se acuerdan eso pero entonces la prioridad es a los animalitos porque un animalito no se va a servir sus croquetas verdad no va a agarrar la bolsita y se va a poner en el plato tú tienes que atenderlo y ya después te sientas y comes aleluya ahora dice el 15 daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás primero los ganados y comerás y te saciarás eso es después a nosotros ¿de acuerdo? ahora saciarse ¿qué es? comer hasta hartarse no eso no es saciarse es glotonería saciarse es que el ojín lo que el ojín anótenlo así lo que el ojín da para su bien la verdad creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión o más de una ocasión o casi todos los shabatot ya cenaste oye aquí hay un pancito de pan de shabat bueno sí comer melada bueno comer melada oye pero también hay helado ¿no quieres un poquito de helado? sí está bien viene el helado y así y unas pesadillas terribles no mejor comer tranquilos sí saciarse lo que el ojín le da o le dio para su bien a ver repitan eso sí eso es saciar para que sea bien para la salud ahora anoten esta frase los que no saben gozar de las bondades de la vida no se sacian anoten los que no saben gozar de las bondades de la vida no se sacian y yo lo he visto mucho hay gente que tiene mucho dinero los mejores carros cubiertos de plata etcétera los mejores médicos en Houston allá en Estados Unidos van por un catarro agarran su jet privado y se van a Houston regresan ya ya me vio el médico allá del catarro que tremendo ahora la gente no se sacia y entonces anoten esto viven vacíos ansiosos e inconformes hace mucho tiempo había una pareja no aquí en Tehuacán digamos oye ¿dónde tienes ganas de desayunar amor? le decía y eso fue verdad es verdad en Acapulco vámonos para Acapulco a desayunar agarraban el jet a Acapulco desayunaban regresaban ¿a dónde quieres ir a cenar? vamos a otro lado vámonos pero esas personas siempre vivieron vacíos ansiosos e inconformes tremendo ¿verdad? es así amados bueno el verso 16 guardaos pues que vuestro corazón no se infactúe y os apartéis y si vas a dioses ajenos y os inclinéis a ellos verso 16 anótenlo no desviarse por la abundancia eso es importante no desviarse por la abundancia no desviarnos ¿de qué? del camino del ojín entonces por eso dice comerás y te saciarás saciarás ¿a qué se refiere? ya dije que no es la glotonería a estar satisfecho con lo que tenemos la comida el vestido etcétera hay que esforzarnos a trabajar fuera de Shabbat por eso dice comerás y te o sea estarás satisfecho ya no anhelarás otra cosa a eso se refiere no tanto a saciarse hasta reventar de comer no eso no eso es pecado y vuelvo a repetir creo que a todos nos ha pasado o a veces si eres invitado a otro a otro hogar y no le gustó ¿verdad hermano? no le gustó el espagueti que hizo mi esposa no si si está bueno aunque haya sabido bueno le sirven otro poquito otro poquito a lo mejor ya lo hace por compromiso eso no lo permitas tampoco tampoco le hagas una grosería a la hermana no le vas a decir que está horrible su espagueti pero pero no comamos de más homen comerás y te significa estar satisfecho no en cuanto la glotonería ¿queda claro? verso 18 y se enciende el furor de Yahweh sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Yahweh por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos entonces por eso ayer quise adelantarme y mostrar lo de los tefilín ¿de acuerdo? brazo, corazón todo lo que ya se dice entonces es que a ver tantito de los tefilín el brazo se pone sobre el corazón y el tevilín y el rojo que les explicaba yo ayer en la cabeza entonces a ver anoten así nada más esto el corazón y el cerebro son dos órganos vitales dos órganos vitales porque a un paciente le podemos quitar medio hígado y vive le podemos quitar el vaso y vive las anginas y vive el apéndice y vive la vesícula y vive tres metros de intestino y vive ya no sigue agarró está haciendo si si o no a ver si se ha hecho eso en la cirugía lo hacemos y vive la persona pero no podemos quitar el cerebro ni el corazón el eterno es bueno esos dos órganos vitales sirven para comprender entonces la recuerden que el corazón tiene su sentido espiritual cuando dice el rey es lomo el rey salomón el corazón de los rectos está hacia la hacia la y como es si el corazón está hacia la izquierda se refiere a la intención de hacer las cosas bien ¿se acuerdan? amén ahora verso 19 al 21 y les enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes aleluya y las escribirás en los poses de tu casa y en tus puertas la mesusa para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra aleluya ahora anoten del verso 21 cuando venga Yahshua a Hamashiach seremos trasladados a Eretz Israel con o sin pasaporte Judá ya no maltratará a Efraín todo eso se va a acabar ahora anoten esto así vuelvo ahora anótenlo así ahora somos como embajadores de Israel piensa y ve que no estoy mal en la idea porque somos embajadores de la verdad la tora toga aleluya entonces es como si fueras a quien representas tu al rey de España o al rey de reyes como si no estos somos embajadores de abacados es así como si fuéramos embajadores ahora sí porque si guardarás cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amareis a Yahweh vuestro Elohim andando en todos sus caminos y siguiéndole a él Yahweh también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y después seréis naciones grandes y más poderosas que vosotros todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro desde el desierto hasta el Líbano desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio nadie se sostendrá delante de vosotros miedo y temor de vosotros pondrá Yahweh vuestro Elohim sobre toda la tierra que pisareis como él como él os ha dicho y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición recuerda libre albedrío fíjate muy bien es una trascendencia de este mensaje más allá de lo que podemos imaginar y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición repitan el bendición amados amén ahora dice el 27 la bendición si hoy eres los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os prescribo hoy y la maldición si hoy eres los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim y os apartaréis del camino que yo ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido ahora anoten eso del 26 en el original dice fíjate 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 entonces es igual a trascendencia del mensaje cuando el eterno dice pon atención simple fíjate pon aquí tu corazón fíjate es que va a decir algo trascendente para nuestra vida eso es la trascendencia del mensaje es muy diferente en el español cuando nada más dice aquí yo pongo ahí dice fíjate pon mucha atención si ahora anoten aparte ahí en sus apuntes el bien y el mal igual a dos alternativas vámonos si no es un poquito ligerito si amen ahora anoten esto amados preciosos tenemos libre albedrío tenemos libre albedrío amén ahora el ojim el ojim Yahweh vio necesario a ayudarnos a elegir el camino por eso dice fíjate tremendo esto tiene más contexto a ver en el hebreo que en el español tiene mucho más contexto en el hebreo a ver vamos a recapitular estas ideas a ver pusiste fíjate que quiere decir fíjate trascendencia del mensaje ahora hay el bien y el mal y por lo tanto son dos alternativas si vamos rápido bien tenemos libre albedrío pero fíjate el ojim vio necesario ayudarnos a elegir el buen camino por eso dice fíjate en el hebreo ¿queda claro? si no dice es aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la maldición la bendición si no oyeres la bendición etcétera la bendición si oyeres la maldición si no oyeres no pero así no dice en el original dice ¿cómo dice? fíjate ¿cómo dice? eso es una ayuda del abacado él es bueno él es bueno esto tiene más trascendencia de lo que podemos imaginar nos está diciendo hay bendición y maldición fíjate escoge la bendición o sea la bendición nos está ayudando a elegir a pesar de que tenemos libre albedrío si se entendió ahora el contexto ahora anótelo con letra grandota así no sé si traigas otro color violeta rojo amarillo es una advertencia es una advertencia el eterno no engaña a nadie bendito es él ahora ¿por qué viene la bendición? por cumplir los mandamientos ¿por qué viene la maldición? por desechar los mandamientos y buscar lo negativo nuestro Elohim va a pagar inclusive hasta con intereses él no tiene ninguna obligación de darlo pero él lo dará si a ver en la cuestión de los talentos el otro inútil enterró el talento y no se lo dio a la don para que lo recogiera el talento con los intereses dice así Yahshua HaMashiach él dice dénselo al que tiene más tremendo ¿qué obligación tiene el abacados de darnos más a los que estamos trabajando más? ninguna obligación tiene la obligación es nuestra pero él es bueno y él nos bendice más él nos bendice más repite conmigo él nos bendice más entonces si tú tienes oportunidad de barrer aquí o allá le dices no puedo ir oye no vas por mi hermano el otro que si es inteligente va a decir yo voy las veces que quieras te suplo tú acuéstate ráscate la barriga y quédate tranquilo pero el otro va a acumular más aleluya aleluya ahora en el verso 27 la bendición si hoy eres los mandamientos de Yahweh Astrologín que yo os prescribo hoy entonces el 27 el solo hecho de cumplir los mandamientos es una bendición y no estamos hablando de ningún pago el solo hecho de cumplir los mandamientos es una bendición es una bendición estar aquí hoy a ver ahora pongan los que se fueron a comer ahí junto al jardín del Edén si porque hace ratito yo fui salí para escuchar los toques de los adotoqueas y muchos estaban comiendo sus tacos pero eran unos tacos de este tamaño y un refresco terrible como de 20 litros y entonces cuando me vieron movieron la cabeza y estaba el jardín del Edén la pasaste bien y yo cuando los vi dije bueno dicen así pero no es pecado cual sufrir estabas en el jardín del Edén prácticamente amado la has pasado bien en este Shabbat el hecho de cumplir el mandamiento la estas pasando bien comiste tus tacotes bebiste tu refrescote si cual sufrir estas cumpliendo un mandamiento no no es ningún pago y ya la estas pasando bien tus niños estuvieron jugando y van a jugar más al rato y a gritar que bueno que griten que brinquen etcétera eso necesitan los niños la están pasando bien tus niños si la están pasando bien tu la estas pasando bien y estas nada mas por el simple hecho de cumplir un mandamiento aleluya aleluya que pago estamos recibiendo nada y mucho a la vez pago nada pero estamos recibiendo mas de un billón de bendiciones todos los que estamos guardando el Shabbat hoy aleluya estas agradecido entonces exaltamos a la vaca 2 en acción de agradecimiento por cumplir un mandamiento mucha braja aleluya a ver una aleluya a ver allá una aleluya aleluya bendito es el abacador bendito es Yahweh ahora yo le decía a los hermanos que bueno que se construyó ese techo rápido porque se llena se llena y hay un ambientazo que ni en la lonja que tremendo a ver yo ya voy cansado así el sábado en la noche y volteo y ahí están varios hermanos jajaja riéndose lógico de cosas santas pues para que se entienda ese es un disfrute por cumplir un mandamiento el eterno es bueno el es muy bueno yo estoy seguro que los ajim se gozan tocando al eterno al menos no le veo cara de amargado a ninguno ni a ninguna ellos se gozan en los jodes ellos tocan en vivo por así decirlo están tocando y toda la queguila danzando ellos no dicen ay como no estoy allá abajo para danzar no ellos están gozándose tocando bendito es Yahweh ellos están cumpliendo un mandamiento que se exalte que se exalte al abacados bendito es el eterno es muy bueno ahora vamos terminando siga hasta el final y cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla pondrás la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Ebal los cuales están al otro lado del Jordán tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo que habita en el Arabá frente a Gilgal junto al encinar de Moré porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Elohim y la tomaréis y habitaréis en ella cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo os presento hoy delante de vosotros ahora apunten por favor si tú ves en el 29 dice y cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido la tierra a la cual vas a tomar para tomarla pondrás la bendición sobre el monte Jerisim Jerisim anoten en Siquem frondoso y con mucha vegetación Jerisim en Siquem frondoso y con mucha vegetación árboles frutales etcétera 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 verde precioso así como el jardín del Edén un ejemplo si ahora Ebal Ebal ese está digamos al sur en Samaria Ebal es rocoso árido y no tiene verdor por eso la maldición era para allá todo tiene un significado en la Torah rocoso árido y no verdor desprovisto de verdor por eso dice y cuando Yahweh toda la gente haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla pondrá la bendición sobre el monte Jerisim rondoso etcétera y la maldición sobre el monte Ebal bendito es el Abacad ahora fíjense muy los cuales están al otro lado del jardín del Jordán tras el camino del occidente la tierra del Cananeo que habita en Araba frente a Gilgal junto al ensinar de Moreo de Moreo ahora ya ministré que dos tribus dos tribus eh quedarían una enfrente de la otra para que se cumpliera estrictamente la Torah y esto conllevaría bendición eso lo voy a ministrar después bendito es el Abacadosh que nos permitió estudiar Torah hoy aleluya toda la Baja toda la Baja bendito es el Abacadosh bendito es Yahweh ahora lo que aprendimos hoy llevarlo por obra lo que aprendimos hoy vamos a llevarlo por obra entonces deja Tutaná amado vamos para ponernos de pie a la Baja la Baja la Baja la Baja